Música Acabo de hacer claqueta para empezar este programa y he dicho algo así como hacer puñetas que me parece la forma más original de empezar una grabación que es como mandarlo todo a tomar por saco pero no literalmente, ahora verán por qué empezamos de esta forma este programa, este fuera de sala lo hacemos con Marisa Llambés, con Amparo Salom, con Yajair Agredo dos magistradas y una comunicadora jurídica bienvenidas, ¿cómo estáis? Gracias Pablo por la presentación hola chicas, cuánto tiempo de vernos las caras como le comentaba antes no tenemos la oportunidad de vernos a menudo cara a cara porque normalmente contactamos por Whatsapp o por llamada y bueno, cuando tengo el gusto de recibirlas por Madrid Son tres personas, son tres comunicadoras al fin y al cabo dos juristas y una comunicadora jurídica que tienen un espacio y de esto vamos a hablar hoy de justicia, de acercar la justicia a la gente y de una plataforma que tenéis vosotras para hacer precisamente esto se llama Hacer Puñetas y ahora cuando hablamos de magistradas lo de Puñetas ya tiene otra connotación y se entiende mucho mejor ¿Qué es exactamente, por ejemplo Amparo, empiezo por ti ¿Qué es Hacer Puñetas? Si tienes que definirlo de alguna forma, ¿cómo lo harías? Para mí Hacer Puñetas yo lo definiría como una plataforma de divulgación jurídica pero de divulgación jurídica real de los juzgados, de lo que no se ve ¿Por qué nace esta inquietud Marisa? Es decir, vamos a contar todo eso que hay detrás todo eso que está en bambalinas Vale, pues a ver, nosotras nos dimos cuenta cuando fuimos a dar unas charlas a la universidad que llevábamos preparado un discurso y la gente joven no sabía cosas que para nosotros el ámbito normal era muy conocido entonces paramos la exposición y preguntamos cómo se informaban ellos y todos nos dijeron que por Instagram yo en ese momento yo no tenía ni cuenta de Instagram ni nada entonces surgió un poco entre Amparo y yo la idea de poder abrir una cuenta de Instagram con la intención de poder comunicar la realidad de nuestros juzgados abrir un poco las puertas del juzgado y basarnos un poco en el derecho práctico el derecho útil y luego encontramos a la pieza que nos faltaba que era ya Jaira porque si no es el contrapunto para nosotras es el aire fresco es el dar forma a ideas que nosotras tenemos de cosas que nos pasan en el juzgado y bueno, pues es una cuenta sin ánimo de lucro y un hobby para mí, por ejemplo, es un desahogo de poder contar muchas cosas que no puedes solucionar aquí y solamente el hecho de poder comunicar la realidad a mí me sirve de desahogo en mi trabajo ¿Y cómo entra una comunicadora aquí? ¿Cómo te encuentran a ti? Bueno, yo también, bueno, yo estudié Derecho Por lo tanto eres jurista también Sí, sí, no, no pasa nada, no pasa nada es verdad que yo al final el amor por el Derecho, por la abogacía lo he dejado en otra he desarrollado otra faceta por decirlo, otro camino profesional y bueno, a ellas las conocí en un evento jurídico en Vibrainers hace ya dos años, diría un año y pico largo conocimos en un evento jurídico y bueno, básicamente cuando acaban las conferencias y las charlas de ese día en Vibrainers no recuerdo muy bien si fue que me acerqué a Marisa creo que en este caso fue a Marisa pero normal, porque al final era un evento donde habían abogados, habían fiscales habían periodistas también estaban ellas pero yo ni idea de que eran magistradas ni mucho menos de hecho, las primeras veces que empezamos a hablar era como, claro, en la carrera hablar con una magistrada dirigirme a ellas era como, no sé si estoy haciendo las cosas bien yo las trato de usted Sí, hay que hablar de adolescencia Sí, sí, de hecho les hice la bromita al principio porque claro, estamos en un entorno ¿Cómo me dirijo a ustedes? Entonces, fuimos rompiendo el hielo ellas también me presentaron la idea y la verdad que en ese momento yo estaba por mi cuenta y como siempre me ha gustado contribuir mucho a humanizar el Derecho y como que empezamos a conectar y yo les dije, venga vamos a darle forma a esto y empezamos, recuerdo la primera reunión escogiendo colores luego, cierto es que al final es un hobby al final lo complementamos con nuestro trabajo intentamos siempre pues tener un orden una planificación una gestión de contenidos tener ideas frescas y siempre utilizar un formato incluso que podríamos darle ese toque aún más profesional pero que también exige más tiempo y lo alejaría un poco y lo alejaría incluso yo también pero bueno vamos haciendo revisión también de esa parte del diseño pero bueno lo que prima sobre todo es que el contenido sea verídico que sea profesional y que al final cuente lo que queremos que es el otro lado de la sala os voy a contar un poco una anécdota que me va a servir para haceros una pregunta cuando yo empecé a ejercer con 13, 14 años en la radio y a mí siempre me han llamado los tribunales y conocer un poco los entresijos de la justicia es algo que me ha parecido como muy lejano como muy completamente ajeno y además inaccesible y yo empecé a tenerles una especie de inquina o manía hasta que ya llegas a otro desarrollo profesional y yo hoy por hoy hablo con muchos jueces y con muchos magistrados a diario y con fiscales y demás pero en aquellos primeros momentos en una emisora o en un ámbito más local yo intentaba acercarme a los juzgados yo me encontraba primero a un guardia civil que me decía que qué haces aquí a dónde vas a entrar tú que qué dices de publicidad que qué es eso de una vista pública y luego te encontrabas con un funcionario que te decía aléjate, aléjate que a la magistrada no le gusta ni ver a un periodista cerca con lo cual para mí aquello de una magistrada se convirtió en una especie de ente que no le podías ni llegar a ver la cara ni por supuesto saludar porque era otra especie de categoría y además resultaba inaccesible entonces la pregunta que yo os lanzo es ¿hasta qué punto en esa visión un tanto distorsionada que pueda tener el ciudadano o la ciudadana de a pie sobre cómo funciona la justicia ¿hasta qué punto influye el comportamiento o la forma de actuar de los propios operadores jurídicos? a ver eso que comentas es cierto y la finalidad de la cuenta nace un poco una de las finalidades mira uno de nuestros lemas porque además de elegir colores elegir logo elegir un estilo elegimos nuestros lemas uno es juzgados de puertas abiertas para mentes abiertas otro es el otro lado de la sala y otro es los jueces también somos personas ¿vale? porque parece mentira que tengamos que hacer esta afirmación pero efectivamente hay quien piensa que somos entes que estamos por encima de los demás que somos intocables y bueno lo primero somos personas ¿de acuerdo? no hay que perder de vista que estás ejerciendo una función jurisdiccional y eso implica incluso la potesta sancionadora eso implica pues un formalismo y bueno pues eso la toga la sala el tratamiento de usted del tratamiento de señoría eso no lo podemos olvidar pero no podemos perder la vista tampoco que somos personas entonces la finalidad de la cuenta es eso mostrar el otro lado y nosotras no podemos eliminar compañeros y compañeras que se comporten así o se comporten de una manera distante pero sí que podemos ofrecer a la ciudadanía en general otro lado u otra versión y quitarse un poco de prejuicios de lo que somos los miembros de la judicatura inconscientemente muchos compañeros cuando iniciamos la cuenta no entendían o nos criticaban y luego siguen todos los cafés con juezas y dicen que les encantan pero es como que no queda bien porque el juez tiene que mantener esa distancia no tiene que mostrarse accesible entonces yo creo que hay una gran parte de talento y de cosas bien hechas dentro del juzgado aunque hay cosas muy mal hechas así cada uno no se puede colectivizar pero que se pierden si no las mostramos hemos tenido que romper como una barrera porque no creáis que queda bien o a todos los sectores les parece bien que abramos la puerta y digamos las cosas un poco como son claro es que muchas veces se relaciona ya Jaira esa figura de juez o de magistrado o magistrada con algo aséptico totalmente imparcial que al final nadie es imparcial absolutamente todos periodistas jueces tenemos que tener una ideología que es totalmente independiente del rigor la honestidad y la profesionalidad con que hagamos nuestro trabajo pero yo supongo que claro que Marisa o que Amparo a la hora de pronunciarse sobre determinadas cuestiones aunque acaben pronunciándose tienen que medir dos veces cómo lo hacen qué dicen exactamente las redes sociales tienen un potencial de viralización brutal y solo falta que recorten un trocito y esto es lo que ha dicho una magistrada y lo descontextualicen yo no sé si tú también como gestora y como comunicadora te has enfrentado un poco a ese miedo de cuidado sí sí que es verdad que al final es la bueno tenemos tanto el perfil de Instagram como TikTok es verdad que da pie al final los comentarios y el feedback que recibimos de que bueno de que pueda jugar en nuestra cuenta entonces antes de saber de subir contenido también reviso las formas reviso según qué o incluso es verdad que nunca hemos tenido que decir esto no lo publicamos o cortar no la verdad que dentro de lo que cabe como que hay también un consenso no escrito entre nosotras de cómo debemos de dirigirnos y ser responsables es decir puede responder cualquiera de ellas o puedo responder yo misma porque al final sea un comentario positivo o negativo si viene a construir algo que consideramos que suma bienvenido sea o sea nosotros no vamos a censurar si luego hay alguna palabra fuera de tono pues mira yo soy la primera que coge y lo denuncia tipo a la plataforma pero no les doy pie a responder y que luego haya un debate más allá pero bueno es un riesgo que hemos asumido las tres que ellas sobre todo asumen por su posición y que bueno para mí también es un gusto ayudarlas y aprender porque nadie nace aprendido y lógicamente esto al final es algo que hacemos por hobby y no queremos que nos dé dolores de cabeza al final son muchos miles de seguidores al final es convertirse un poco en referencia en cierto sentido si os pregunto por la pregunta o las dos preguntas que más os han hecho desde que os hicisteis la cuenta se os vendría algo a la cabeza no sé las juezas cobráis mucho no sé si son ese tipo de cuestiones las que traslada gente que pueda ver Instagram o no o si hay algún tipo de cuestión recurrente bueno yo creo que aquí cada una tendría una opinión porque es verdad que varía mucho según el tema que planteamos esa semana pero bueno que recibimos preguntas de todo tipo lo que has comentado tú de que cobra que no cobra se ha hecho luego también es verdad que recibimos más feedback positivo que negativo cosa que me alegra porque pienso que bien que la gente también valore el esfuerzo y noto también como ese respeto y que valoran también el hecho de los colaboradores que nos ven porque es verdad que tenemos invitados de todo tipo y luego por hacer un apunte a lo que hemos comentado antes de cómo gestionamos siempre intentamos en ese sentido sí que de que haya al menos un contenido a la semana y algunas que otras stories luego lógicamente los directos también una vez al mes pero vamos por objetivos mínimos y siempre realistas y acorde a la agenda y no sé qué opinan ellas cada vez que ponemos la caja de preguntas una de las preguntas más, más, más y más repetidas es cómo se llega a ser juez cómo se llega a ser juez la curiosidad de la oposición del acceso se hacen falta contactos etcétera es muy repetida ¿Quiénes son esos seguidores? porque no sé si habéis identificado algún tipo de perfil antes hablaba Marisa al principio nos miraron con recelo reticencia algunos de los compañeros o compañeras y luego son los primeros que están ahí en los cafés y se suman a esto aparte de compañeros de profesión que seguro que los hay para ver cómo las compañeras perciben esto ¿habéis identificado un perfil? Es un perfil que te diría pues mira nos siguen más mujeres que hombres eso tengo que decirlo yo diría que entre un 55 60 más mujeres y el resto hombres luego también nos siguen mucho un perfil de entre 25 y 37 años también luego mucha gente de Madrid de las principales ciudades también de Valencia y luego también de Mallorca supongo que porque yo empecé para mi proyecto entonces muchos amigos vienen por apoyar el producto local y luego también Barcelona o sea está repartido pero bueno manda la capital eso es verdad y lo que te digo mujeres y luego la edad a la que te comento si tuvieses que mandar a alguien a hacer puñetas ¿a quién sería? yo no sé si vosotras habitualmente tenéis que mandar a la porra a alguien por otros operadores de jurídicos por la forma de trabajar que os incordia pero bueno mojaos mojaos Marisa si quieres mojate tú yo ya sabéis que yo me mojo hay muchos días que a mí me viene como al pelo la expresión en el juzgado sobre todo por la diferencia que hay en lo que se vende en los medios el último real decreto que todos los juicios van a ser telemáticos y luego nos encontramos con que estamos transportando todos los expedientes tengo ahora salgo ahí y me veo en el mostrador unas pilas de expedientes atadas con cuerdas para llevarlos a fiscalía entonces dices que cuando ves que no te hacen caso que gente que no ha pisado un juzgado en su vida están dando explicaciones que seguimos igual yo estoy 20 años ya en justicia y estamos tocando los mismos temas entonces yo ahí digo es que hacer puñetas esto o hacer puñetas la videoconferencia que estamos una hora retrasando todos los juicios todos nerviosos o sea que en los juzgados hay muchísimas oportunidades para utilizar la expresión a veces me entran ganas de mandar a hacer puñetas a mi órgano gubernativo vale y otras veces y voy a ser ahora más políticamente correcta y lo digo muchas veces que me he visto en TikTok y en Instagram diciendo lo mismo a los abogados y las abogadas que sobre todo es algo muy masculino que presentan demandas y recursos de acelación de 100 folios 150 200 180 habría que limitar un poco esto os quería preguntar vosotros consideráis que estas charlas que mantenéis vosotros habitualmente estos cafés serían muy diferentes si en vez de dos juezas y una comunicadora fueran dos magistrados y un comunicador y lo digo porque habitualmente hablamos de abogados el magistrado las mujeres es una parte muy importante quizá incluso más representativa en el sector judicial y sin embargo yo creo por lo menos a nivel de publicaciones y demás sigue habiendo una sobre representación masculina no sé si sería muy diferente los temas de los que hablaríais o que abordaríais vaya a ver quiero pensar que no que no pero es significativo y a la vez también es un poco lo que marca la diferencia incluso que somos la única cuenta pues que hay tres mujeres como tal luego también que sea una magistrada es una comunicadora es verdad que a lo mejor el lenguaje que utilizamos también muchas veces o quiero pensar la empatía o el trato Amparo decías algo y yo quería tratar un poco el tema la pregunta que tú hacías sobre que si los contenidos o la forma de abordarlos serían lo mismo si en vez de tres mujeres fueran tres hombres con idéntica profesión yo no creo es generalizar las generalizaciones nunca son buenas pero me aventuro a decir o a opinar que quizás los temas si serían los mismos o similares pero creo que la forma de abordarlos no de acuerdo para empezar no usarían los mismos colores nosotros usamos rosa morado beige gris y para continuar nosotras tenemos una preocupación por la falta de visibilidad de las mujeres en el sector legal y en consecuencia nuestras invitadas también invitamos a hombres pero intentamos representar más a las mujeres además de profesiones poco visibles porque hay como los asistentes sociales o detectives intentamos dar visibilidad a personas que normalmente no la tienen dentro de esos sectores intentamos dar una preferencia a las mujeres porque normalmente efectivamente estamos infra representadas en los puestos de alta dirección tanto a nivel de bufetes de abogados como a nivel dentro de la propia administración pública y una de las causas es la falta de referentes y la falta de conocer a alguien una mujer que tenga tal cargo para llevarla a tal sitio por lo tanto nosotras intentamos y esto es porque yo soy muy pesada con este tema y porque estoy muy harta y me da igual un poco todo en el último directo que hicimos que fue en materia mercantil y concursal pues llevamos mujeres y nos costó que hubiera gente que quisiera salir pero fue un éxito muchas compañeras se vieron representadas y creo que el hecho de que seamos tres mujeres afecta a que la mayoría de nuestro público sean mujeres porque ya Jair acabo de consultar la última estadística de Instagram nos siguen un 69,7% de mujeres porque yo creo que se ven más inspiradas y más representadas por nosotras en mi opinión es más que interesante ya para terminar ¿qué retos planteáis de cara no sé a un medio plazo la cuestión es seguir ponerle la misma energía mantener ampliar seguir comunicando como hasta ahora no sé si tenéis muchos temas en la ahí en la retaguardia guardados en la nevera bueno ¿cómo planteáis esto en un futuro? yo creo que uno de los retos que más ilusión nos hace de hecho que van a venir es que llegamos a los 10.000 seguidores en Instagram ya cuando hagamos TikTok va a ser evento de dos días y nos hace especial ilusión sobre todo por el tema de que nos está costando también ver dónde organizarlo cómo también transmitir esa objetividad y sobre todo pues celebrar el crecimiento y además que nos lo hemos puesto como reto hacer algo especial entonces estamos ahí maquinando entonces ese sería un reto a corto medio plazo luego otro reto yo creo que también sería mantener este estilo y ser fieles a nosotras y luego también nos proponemos ampliar a otras plataformas poco a poco pero claro es lo que hemos dicho y me remito al final no deja de ser algo que hacemos porque queremos porque nos gusta y aprovechamos nuestro tiempo libre entonces continuar en esta línea y sobre todo ver cómo podemos mejorar con el tiempo que tenemos una ampliación a ver para mí el reto es disfrutar con esto me ha ayudado mucho a abrir mi cabeza y ponerme también en la situación de a lo mejor yo cada 10 minutos tengo que hacer un delito leve pues también tengo que ponerme en la situación de que para esas personas es algo muy importante o ese divorcio que me traen a mí entonces eso me está ayudando a empatizar y para mí el reto es que me haga mejor juez la verdad y mejor persona también un poco más humana Samparo Marisa y Yahaira muchísimas gracias por esta iniciativa por venir a compartirla con nosotros y seguiremos hablando del terreno seguiremos hablando del sector y de justicia y al final nos afecta a todos las condiciones en las que vos horas trabajáis y el hecho de que los ciudadanos y el resto de operadores jurídicos también seamos conscientes de ello y que el resto de operadores jurídicos y ciudadanos tengan una vía para poder a veces trasladar esas cuestiones que de otra forma parece que el corsé o que la burocracia a veces lo impiden así que muchísimas gracias por haber estado aquí a través de la